Diez oficiales y suboficiales de la Policía Nacional Revolucionaria obtuvieron el reconocimiento al servicio distinguido durante el acto conmemorativo del aniversario 59 de la creación de ese órgano. Ser policía entraña una gran responsabilidad y la policía tiene una gran importancia para mantener el orden y la tranquilidad ciudadana en nuestro pueblo. Creo que es un trabajo, una labor bastante sacrificada. Autoridades políticas y miembros de las asociaciones de masas en el territorio reconocieron además a cuatro policías destacados recientemente en la neutralización de peligrosos hechos delictivos. Nuestro pueblo realmente está contento con el trabajo que realizamos los policías y más en nuestra policía socialista, una policía del pueblo y para el pueblo y por eso creo que significa mucho para nosotros que esas instituciones como los EDR, el partido, el gobierno que estuvieron presentes aquí hoy hayan hecho ese reconocimiento especial a nuestro trabajo. La constitución de la PNR en enero de 1959 fue una de las primeras medidas que decretó el gobierno revolucionario para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana.